Soy legal Y estás arriesgándote al entregarle a mí Has elegido bien, yo no puedo engañar A quien me quiere bien Hola mi rey, ese es el precio de mi vida Hola mi rey, ese es mi justo valor Hola mi rey, ese es el valor de mis cariscas Hola mi rey, ese es el valor de mi amor Créeme, cuando estoy hablándote Abra mi corazón Y cuando entro en ti y me pongo a morir Ya nunca soy más yo Menos mal que tú estás mirándome Mirándote de mí Has elegido bien Porque sabes que soy Que soy oro de la ley Oh mi rey, ese es el precio de mi vida Oh mi rey, ese es mi justo valor Oh mi rey, ese es el valor de mis cariscas Oh mi rey, ese es el valor de mi vida Oh mi rey, ese es el precio de mi amor ¿Noomy rey, ese es el precio de mi amor ¿ fresh decide su valor de mis cariscas F quo no entro ¿no tengo un poco amor Si te lo ganan